Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Dime que quieres Si me afroche Que se abra hasta el lado de esa broche Vamos a lo oscuro Está a las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo Pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a vagar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a ver, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Tú no estabas Baby Baby Oh Oh Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Lento Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú no quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Lento